Hola, soy Rubén Sosa, deportista, futbolista de Uruguay. Jugué en Uruguay, jugué en Danubio. Después de Danubio pasé a Zaragoza. Después de Zaragoza pasé a Dalasio, Italia. Inter de Milán. Borussia Dortmund en Alemania. Leorognés de España. Nacional de Montevideo. Y Shanghái en China. Hace 10 años, 15 años jugando por mi selección Uruguay. Ganando una Copa del Rey con la Zaragoza. Una Copa UEFA con el Inter. Dos Copa América con mi selección Uruguaya. Y ahora estamos tratando de dar una mano y enseñar a los niños. Es lo que me gusta y es lo que me apasiona. Entonces ese es mi currículum, ese soy yo. Pero he disfrutado el fútbol y ahora estoy haciendo eso porque me gusta. Ahora estamos en Miami. Gracias a Oscar que me ha nombrado embajador de Autisoccer. Fue una experiencia divina. Fue una experiencia con niños de entrenamientos que aprecié mucho y valoré mucho los sentimientos que tienen los niños de Autisoccer. Voy a estar trabajando con ellos desde Miami, desde Sudamérica, desde Uruguay. La responsabilidad mía de ser embajador de esos niños es como agregarme a la familia de ellos. Entonces de corazón lo vamos a hacer y vamos a estar con ellos y vamos a lograr cosas importantes para que estos niños, que tienen un cariño enorme, mejoren día a día en su vida. Así que acá vamos a estar. ¡Gracias! 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 en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos. Somos Autism Soccer. Hoy estamos aquí en la escuela de Angel Street Foundation, en la ciudad de Miami, para honorar al señor Rubén Sosa. Va a ser nuestro representante, nuestro embajador para la República Oriental del Uruguay, para poder trabajar mano a mano y para poder traer awareness about autism en todo el mundo. Muchas gracias, Rubén Sosa, por estar aquí con nosotros. Oscar, muchas gracias, y la verdad, te agradezco. Es un lujo para mí estar acá, de corazón, contigo, y te voy a apoyar en todo lo que pueda hacer. Ok, este es el diploma. Muchas gracias. Gracias a ti. La señora de Angel Street. Estamos tan felices de tener una persona como tú, internacionalmente conocida, ayudando a spreadar la palabra que el autismo es algo que puede ser tratado y que necesita muchas y muchas de las ayudas. Y apreciamos tu asistencia en este mapa. Gracias. Yo sé que el señor Rubén Sosa ha tenido muchas medallas, mucho reconocimiento en su vida, pero hoy le vamos a dar una medalla de Autism Soccer con reconocimiento a su sacrificio, que va a empezar a hacer, a trabajar. Bueno, Oscar, muchas gracias por todo. Esto para mí es un orgullo. Y bueno, te voy a estar ayudando por estos niños acá en Uruguay y en toda Sudamérica. Honorable embajador de Autism Soccer en Uruguay y para Sudamérica, para toda Latinoamérica, el señor Rubén Sosa. Muchas gracias. La organización Autism Soccer, estamos aquí trabajando con Angels Rich Foundation en desarrollar programas deportivos para niños con necesidades especiales, entre ellos niños con autismo. Estamos en la ciudad de Miami desde el año 2012 y empezamos con cuatro niños. Hoy tenemos más de 300 niños por semana y necesitamos su apoyo, necesitamos su cooperación. Gracias. Mi nombre es Oscar Amús, presidente y CEO de Autism Soccer, una organización sin fines de lucro para trabajar, para cambiar vidas de niños especiales a través del fútbol. No solamente aquí en Miami, sino en toda Latinoamérica. Necesitamos el apoyo de la población, de las personas que nos estén mirando. No hace falta tener un niño con necesidades especiales en su vida para poder ayudar. Hoy en el mundo, un niño de cada 150 está diagnosticado con autismo. Nos gustaría tener su atención para que ayude a la causa y que nos colabore. Visite nuestro website, autismsoccer.org. Muchas gracias y estamos en los horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!